Importantísimo hacer la visibilización de la universidad en general y de la ciencia para mí en particular. O sea, vivimos en una sociedad tecnologizada, el desconocer ciencia implica que desconocemos aspectos fundamentales del funcionamiento de nuestra sociedad. Podemos seguir avanzando, pudimos avanzar tanto en el siglo XX, justamente por eso. La humanidad puede avanzar tanto en el siglo XX, justamente por la creación del científico profesional. A partir de la creación del científico profesional y la popularización de la ciencia, entonces hay más gente haciendo cosas. Y esto es como cuando uno está jugando un partido de fútbol, si vos tirás más veces al arco hay más probabilidades que entre. Si haces mucha ciencia, seguramente alguno está haciendo ciencia de mejor calidad. Siempre está generando nuevos avances y siempre algún avance va a ser aplicable. Entonces, la cuestión fundamental es poder hacer llegar este mensaje a la gente, a todo el mundo, y entender de que todo lo que nos rodea en nuestra sociedad ahora surgió de gente que podía estar, como estamos los docentes universitarios, investigando y enseñando las cosas que investigamos y las cosas necesarias para poder investigar a otra gente. Y que es muy importante no cortar ese proceso. Una anécdota interesante, Thompson es el físico que descubre el electrón, un discípulo de él descubre el protón, un discípulo de ese discípulo descubre el neutrón. Y si hubiera cortado ese proceso hubiéramos estado esperando 20 años, 30 años para seguir descubriendo esas partículas, para poder entender el átomo, para poder tener energía nuclear, para poder tener medicina nuclear, para poder tener cosas como radioterapia contra el cáncer.